¿Te has quedado con más ganas de saber cómo continúa el anime Oshinoko tras el final de su temporada 1 del anime? Pues te voy a decir en este vídeo exactamente desde dónde leer el manga después de la temporada 1 del anime. Pero antes quiero recordarte que te suscribas al canal para estar informado acerca de todo el mundo del anime. También deja tu comentario si tienes alguna duda o quieres que haga algún vídeo en específico. Bien, dicho esto, vamos a lo importante. ¿Por dónde debéis leer entonces? Entonces, debéis comenzar a leer el manga desde el capítulo número 41. El capítulo número 41. Justo ahí continúa tras la finalización del anime. Y os cuento, os adelanto que es súper interesante. Además, os recuerdo que podéis leer el manga de Oshinoko gratis de forma legal y a buena calidad, aunque en inglés, eso sí, a través de Manga Plus. Aunque hay muchas páginas que ya sabéis, guiño guiño, está fácil de encontrar. Y eso es todo por este vídeo. Gracias por estar ahí, deja tu like, suscríbete para más contenido y nos vemos.